¡Qué obole, bichis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una super partiduca, ya sea bien en modo ranked y pues bueno, obviamente en el mapa que pues bueno, era nuevo pero no tan nuevo que al final pues bueno, lo terminaron sacando casi para que todo mundo lo probara casi al final pero bueno, en fin, la cuestión es de que pues bueno, en esta partidita chicos pues bueno, la verdad es de que iba todo bien, iba todo perfecto pero pues bueno, al final se nos quedamos nada más con uno menos porque pues bueno, ya saben que los malditos FK echan a perder la maldita experiencia del juego y Jerez Studios, pues bueno, o la gente que lleva a cabo el juego de Rock Company pues no hace absolutamente nada, prefieren seguir nerfeando armas ahí de los chillones que se van quejando en vez de arreglar realmente las situaciones que afectan el juego pero bueno, ese es otro tema señores, que ya hemos hablado muchísimo la cuestión es de que, pues bueno, espero que disfruten lo que es la partidita la verdad estuvo muy muy buena, íbamos ganando obviamente pero la verdad teníamos una gran ventaja pero pues bueno, ya al momento de que éramos 3 contra 4 obviamente ya saben que en este juego uno menos hace muchísimo la diferencia y sin embargo, pues bueno, logramos sacar lo que es la partida pero bueno, ¿para qué les hago tanto pichis, spoiler cracks? mejor los dejo con el gameplay, que espero que lo disfruten espero que les guste y pues bueno, ya saben, como siempre, ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir creciendo en esta plataforma del infamundo perro así de que, pues bueno, los dejo con el videito espero que lo disfruten y pues bueno, obviamente este gameplay es cortesía de mi canal de Twitch link aquí abajo en la descripción y pues bueno, señores nos estamos viendo en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho, pasenla chido besiten su nalguita derecha yo soy El Chavid y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Let's go, team! si no mato a nadie, chicos si no mato a nadie, güey, no voy a poder comprar arma, eh la neta mierda, güey mierda, güey ¡Bueno, bueno! el fin de semanita si nos aventamos unas partiditas de Apex mi querida Carlita así de que no voy a poder hacer directitos la DVD perfecto ¡Bueno, bueno! ¡Esperdad! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Lo hagan una vez ¡Epa! ¡Esperdad! ¡Esperdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Quien sabe! ¡Contenerte tener sus razones! ¡Jajajaja! ¡A la madre! ¡Litlao! ¡Gracias! ¿Tú qué me recomiendas? Si es que sigues aquí, ¿verdad? ¿Quieres un autógrafo? ¡No mames, neta, güey! ¿Cuántos disparos me dio, güey? ¡No mames, güey! ¡What the fuck! ¡Hoy no ando fino, señores, eh! ¡Hoy no ando fino, güey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ana mames, ¿neta? ¡Qué buena! ¡Plante bomba, bro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!